Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad, porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar, sola dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue, algo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar Tú encima de mí, tú encima de mí Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasao' que me han ilusionao' Y ya me ha pasao' que me han abandonao' Y ya me ha pasao' que no estaba a mi lado Y ya me ha pasao' que la noche, la noche fue' Algo que yo no puedo explicar Es hora ando' y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue' Algo que yo no puedo explicar Solo ando' y dándole sin parar No le doy sin parar, no le doy sin parar No le doy sin luz, no le doy sin luz No le doy sin luz, no le doy sin luz Por Milna, happy birthday, Milna La paleta tuve, tuve, miro y cielo La paleta tuve, su azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y el mundo olvida, la suerte es tachada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, to' los recordbates Y ya me ha pasao' que me han ilusionado Y ya me ha pasao' que me han abandonado Y ya me ha pasao' que no estaba a mi lado Y ya me ha pasao' Porque la noche, la noche fue' Algo que yo no puedo explicar Las horas van mirándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue' Algo que yo no puedo explicar No puedo explicar Me ha pasao' que me ha pasao' que me ha imaginé Gracias.